Me pasa lo mismo que a Matías, que es que no podemos abrir el Ayuda Memoria para recorrer un poco el cómo llegamos hasta acá. Es chiquito el atril, hay que conseguir uno en el que entren las hojas. Cómo llegamos hasta acá y cómo seguimos, que es lo más importante. Porque la verdad es que el primer desafío que recorríamos cuando empezamos como equipo el trabajo hace seis meses, era tratar de parar una espiral inflacionaria que algunos describían como el principio de un camino a la hiperinflación. Varias semanas, en los primeros días de gestión, ese análisis estaba planteado por distintas razones. No vale la pena buscar culpas ni culpables. En todo caso, lo que vale la pena es enfrentar los problemas y resolverlos. Y eso me planteé y nos planteamos desde el primer día, y además nos planteamos hacerlo con todos los sectores. Y ese hacerlo con todos los sectores nos permite construir o nos permitió construir una primera fase del programa de precios que decidimos adelantarla en la renovación para extenderla hasta el 30 de junio, pero además para bajar el sendero o la pauta al 3,2, que es un objetivo que de alguna manera nos puede permitir, junto con la solución de otros problemas, enfrentar el mayor de los problemas que tienen los argentinos, que es la inflación. La inflación es el peor veneno que tiene una economía, porque es pérdida de valor de moneda, porque es pérdida de valor del salario, porque es pérdida de valor de activo, de patrimonio, pero además porque significa que no hay reglas. Este programa lo que pretende es hacia el 86% de los productos que consumen los argentinos y vamos a darles dos certezas. La primera, que hay casi 50.000 productos que del 1 de febrero al 30 de junio van a aumentar solo un 3,2% mensual. Y una segunda certeza que es que tal como se dio en la primera etapa del programa, hay 2.000 productos que van a seguir teniendo precio fijo, porque además de alguna manera es lo que le permite al consumidor, al trabajador, cuidar un poco más su ingreso, su salario a la hora de elegir en la góndola del supermercado. Quiero contarles algunas experiencias. De la primera etapa que nos enseñó, aprendimos a convivir, a compartir empresarios, trabajadores y Estado y a corregir errores, que es lo importante. Lo primero, esta segunda etapa tiene más premios y más castigos. Gran parte de la cadena de valor de la industria de alimentación y de los sectores de higiene personal y limpieza, en el complejo de producción, esas PYME que describía Funes de Rioja, van a tener un programa de crédito para aumento de la producción de bienes de capital. El Estado pone, además de un régimen acelerado de acceso al mercado único libre de cambio para garantizar los bienes intermedios en la producción, la posibilidad de financiarse con tasa subsidiada para aumentar. Porque uno de los grandes problemas en eso de que nadie en este acuerdo se tiene que hacer trampa es que algunas empresas limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor. Así como alguna vez planteamos que no podíamos permitir que haya empresas internacionales que subfacturaran o sobrefacturaran importaciones o exportaciones, tampoco podemos permitir que el acceso a beneficios públicos no termine redundando en beneficio del consumidor o del ciudadano. El esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos, evitando picardías, comprometiéndonos y cumpliendo, como decía Federico, porque en definitiva ese compromiso es virtuoso. Si aumentamos la producción de bienes, si mejoramos el acceso a crédito para las empresas productoras de bienes, si mejoramos el acceso al mercado único libre de cambio para esas empresas, se benefician dos, la empresa que vende más y el ciudadano que paga menos. Y ese tiene que ser el objetivo de este acuerdo que es voluntario. El segundo gran desafío era resolver ese temor que representa en algunos la idea de que la verificación o el control es malo. Vieron que veían algún chaleco de alguien de un municipio, de un sindicato, en un supermercado y enseguida algunos entraban en pánico, cuando en realidad lo que estaban haciendo era verificar. Bueno, para aquellos que no les gustan las verificaciones físicas, implementamos un sistema de verificación de 15 millones de datos por día online. Distribuidoras, que muchas veces son el canal que utilizan las empresas de producción de alimentos para la venta, y que muchas veces terminan en el canal informal. Otro dato que aprendimos, creció 6% la participación de hipermercados mayoristas y supermercados en lo que es la venta o el consumo masivo. ¿Por qué? Porque donde la gente encontraba el precio, elegía frente a aquellos comercios que por ahí porque venden en negro o porque no participan del programa, terminan de alguna manera perjudicando a la gente. Y la gente sabe recorrer, sabe buscar precio, busca en internet, y por eso además el acuerdo entre Arsat y Amazon para desarrollar un panel que nos permite ver todos los días todo el movimiento en todo el país desde lo virtual, así a nadie le molestan los chalecos de verificación. Viene también el desafío de hacer todos el esfuerzo. Daniel planteaba la distorsión. Hay un municipio del sur de la provincia de Buenos Aires que impacta 5 pesos de cada 100 en lo que la gente paga en el supermercado. Imagínense, estamos hablando de una pauta del 3,2 mientras un municipio del sur de la provincia de Buenos Aires pone el 5% sobre el valor que a una pyme, que a una empresa grande, que al supermercado le costó llevar adelante para poner ese bien en la góndola. También tenemos que hacer el esfuerzo. Y yo te quiero contar, Daniel, y les quiero contar a todos que los otros días, a pesar de que se habló más de la cuestión política, que de la cuestión real de trabajo, la gran mayoría de los intendentes que están acá plantearon que no solamente quieren ser controladores, sino que se quieren sentar con empresas, con supermercados que participen del programa, que hagan el esfuerzo de bajarle el precio a la gente para compartir de alguna manera el esfuerzo en la medida que el esfuerzo le llegue a sus vecinos. Por eso, valoro enormemente el compromiso, la presencia y el trabajo de los intendentes con el programa. Nos sirve para controlar, nos sirve para sancionar, pero también nos sirve para poner sobre la mesa. Ampliamos el programa. Algunos se preguntarán por qué está Jimmy acá. Todos se preguntan, decís vos, Jimmy. Porque el acuerdo incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas en toda la Argentina. Y quiero agradecerle muy especialmente a la Secretaría de Comercio en cuanto al volumen de productos de canasta escolar que tienen un sendero del 3,2 hasta el 30 de junio. Yo le decía ayer cuando revisábamos los productos, yo ya estoy viejo, entonces hay cosas que no usaba en el colegio y asociaba más a Pelican o a Faber-Castell, digamos que eran los lápices y los fibrones, las cosas del programa. Pero los chicos usan cosas mucho más novedosas de las que usaba yo en el colegio. Y es importante lo de los productos en la canasta entendiendo que en marzo empiezan las clases y para los papás es un desafío. Pero mucho más agradezco el esfuerzo del Ministerio de Educación. Había provincias que ya habían autorizado aumentos de hasta el 40% para marzo. O del 18 o del 24. Y la verdad es que se estableció un criterio único para todo el país que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación con una pauta que baja un 40% el promedio inicial de aumento, pero además que establece hasta el 30 de junio un sendero del 3,5% en el caso de los colegios. Quiero contarles que acá entre nosotros hay corralones de materiales, esas grandes superficies comerciales que venden para el hogar, que hay empresas de electrodomésticos, que hay empresas de telefonía celular, de motos. Vamos a tener motos en sendero y además una oferta en el programa de moto a precio fijo. Porque muchos argentinos a lo largo de los meses van o renovando o comprando la moto como un mecanismo de transporte. Y quiero agradecerle a todas esas empresas que de alguna manera se pusieron a disposición, pusieron compromiso en el programa y además entendieron que el desafío de darle certidumbre al consumidor, que la gente sepa lo que va a pagar, lo que va a gastar, contra lo que de alguna manera tiene previsto como ingreso, tiene que ser nuestra responsabilidad. Dar certeza. Certeza en la macroeconomía es clave el orden fiscal. Es clave que tengamos capacidad de aumentar nuestras exportaciones y acumular reservas. Es clave que tengamos la capacidad de hacer fuerte nuestra moneda y desendeudar al país en términos macroeconómicos, porque eso también en perspectiva de largo plazo nos da certidumbre. Pero sobre todo es clave que esas herramientas macroeconómicas que venimos consolidando y tenemos que consolidar aún más, tengan lo más importante que tiene que tener un programa económico y un programa de gobierno, que es la gente adentro. Y para tener la gente adentro, como bien dijo Matías, necesitamos que cada mes que pasa el salario le gane un poquito más a los precios y la gente viva mucho mejor. Tenemos desafíos para la semana que viene. Daniel Funes planteaba las dificultades de la sequía y de las heladas tardías como un problema del cambio climático que nos golpea en nuestra economía. También abusos, también abusos, producto de esas situaciones. Estamos asistiendo a productores de fruta, pero obviamente eso impacta fruta y verdura en el gasto de todos los días de las familias. Y la semana que viene vamos a hacer un abordaje alrededor del trabajo en el mercado central con ese tema. La carne, que como bien decías, Daniel, aumentó 30 puntos menos que la inflación el año pasado, producto de la sobreoferta porque la sequía hacía que no hubiese oferta de animales, no hubiese oferta, perdón, no hubiese alimento para animales y hubiese aumentado la oferta. También lo tenemos que abordar porque la carne es central en la alimentación de los argentinos, más allá de que avícola y porcino vienen creciendo en términos de nutrición de proteína, de generación de proteína y nutrición en nuestra canasta de alimentos, pero tenemos el desafío de retener vientres, de aumentar faena, de engordar ganado, pero sobre todo de aumentar oferta. Y en ese sentido también de desnudar a aquellos que le hacen trampa al Estado. Porque como en todas las actividades, también ahí aparece la sobrefacturación o la sofacturación como un instrumento distorsivo de los precios del mercado interno. Y así como ponemos incentivos, también tenemos que desnudar a aquellos que le hacen trampa al Estado. Y de alguna manera también mirar lo que representa la temporada, ver que millones de argentinos han elegido veranear en la Argentina, millones de argentinos han elegido descansar en la Argentina, y de alguna manera eso no puede permitir que en algún lugar u otro aparezca alguna situación de abuso, de distorsión de precios. Porque el Estado también hace un esfuerzo en el sector turismo, poniendo inversión en el programa previaje. Y lo quiero dejar claro, tal como lo anunciamos en el primer acuerdo que hicimos para la temporada. Aquellos que no respetaron el programa, no tienen acceso por el quit al programa previaje, que se va a llevar adelante terminada la temporada. Porque de alguna manera todos tenemos la obligación de cumplir con los objetivos, de obtener los premios cuando los merecemos, pero también de recibir la sanción o el castigo cuando corresponde. Nosotros además nos exponemos todos los días a la idea de la crítica, de la sanción, pero de alguna manera si firmamos un acuerdo de manera voluntaria, como estamos haciendo acá, precio, abastecimiento, publicidad al consumidor y cumplimiento debe ser un compromiso de todos. Nosotros como Estado vamos a cumplir, esperamos que empresarios, trabajadores, cadenas de supermercados y productores de bienes de consumo masivo también cumplan porque es en beneficio de los argentinos. Muchas gracias.